Hoy tenemos unos frenos electrónicos traseros, como podemos ver aquí el motor es electrónico lleva el conector aquí y lleva la manguera del líquido de frenos bueno estos trabajan más que nada cuando nosotros vamos a estacionar el auto y presionamos un botón para que quede esta parte de aquí electrónicamente bloqueado entonces no es que va a funcionar electrónicamente al momento de nosotros pisar el freno sino es solamente para cuando nosotros estamos estacionados en una subida, bajada o en cualquier posición que se encuentre el auto bueno va a funcionar electrónicamente bloqueando los discos o las ruedas así que tenemos aquí una Town Country, es una 2017, es Chrysler vamos a enseñar como cambiar las pastillas bueno vamos a conectarnos al escáner, esto lo vamos a hacer por medio de una máquina conectada a la computadora lo tenemos aquí estamos aquí conectados a varios módulos y nos vamos a ir directamente al sistema del ABS una vez estando adentro vamos a seleccionar la última función que está hasta abajo que dice Special Functions y ahí tenemos cuatro opciones vamos a seleccionar la última de abajo donde dice Service bueno antes de hacer eso vamos a hacer una prueba esta prueba que voy a hacer es solamente hacerle presión aquí para mirar a ver si abre la pastilla o el caliper bueno no abre, está demasiado duro no está bloqueado al 100% sino este está en una posición que no lo deja no deja regresar el pistón así que bueno aquí tenemos este presionador de cilindros y vamos a mirar entonces está bloqueado en este momento vamos a ir aquí a la máquina le damos OK y nos metimos a Service y en esta parte de aquí hay varias opciones así que nos muestra abrir el actuador que es en el que estamos trabajando así le llaman motor o actuador electrónico está la parte izquierda derecha abrir los dos al mismo tiempo vamos a seleccionar donde dice maintenance open si alcanzamos a escuchar ahí el ruido que hizo el pequeño motorcito bueno si lo escucharon pues significa que ha desactivado literalmente el caliper en sí entonces ahora ya podemos trabajar en el en los frenos ahora podemos cambiar ya ha sido abierto electrónicamente y aquí dice que que lo que la posición que seleccionamos ha sido satisfactoriamente hecha entonces eso lo vamos a darle OK y ahora podemos cambiar los los frenos bueno ahora vamos a hacer la prueba incluso hasta lo vamos a hacer con este pequeño desarmador tan chiquito y ahí está incluso sin hacerle mucha fuerza y el pistón wow casi me caigo ok bueno el pistón está cerrando las pastillas las he cambiado ya y solo estoy haciendo de modo de enseñanza así que vamos a usar aquí y podemos ver ahí a ver si podemos ver el la cantidad que ha abierto ya así que ya podemos meter incluso este desarmador como les dije estas pastillas ya las he cambiado son nuevas y bueno ese es el proceso que se tiene que hacer en los frenos electrónicos ahora nada más vamos a escane nuevamente y vamos a presionar service de nuevo ok ok de nuevo y vamos a seleccionar la segunda opción que dice maintenance close eso significa que vamos a terminar con el trabajo y el sistema automáticamente se va a resetear ahí está listo eso es todo hemos terminado con los frenos electrónicos bueno amigos nos vemos en el próximo video no 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 no